Con todas las vidas, quiero ver mi mente, las palmas arriba Y las palmas arriba, y las palmas arriba Y las palmas arriba, y el grito de Santa Ferro De las palmas arriba, se da mi gloria La más sabrosa así Con todas las vidas, quiero ver mi mente, las palmas arriba Con todas las vidas, quiero ver mi mente, las palmas arriba Y las palmas arriba, y el grito de Santa Ferro Quiero hacer, y adorar el grito de Santa Ferro Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba Y las palmas arriba, y las palmas arriba Los hombres se vuelven locos, cuando ellas se menean Cállate un chino y más cerveza, ordenadito la fiesta, la vacancia está aquí Si los quieres que salga, yo el paladero, con todos los días Quiero verte en ti, las manos más arriba, de mi panadero Cállate un chino y más cerveza, ordenadito la fiesta, la vacancia está aquí Cállate un chino y más cerveza Cállate un chino y más cerveza, ordenadito la fiesta, la vacancia está aquí Cállate un chino y más cerveza, ordenadito la fiesta, la vacancia está aquí Vuelve al paladero, con todas las vidas Quiero elegirte, las pantas arriba Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches